Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Eric, soy de Nicaragua, del norte del país para ser exacto y este es mi primer video en YouTube, espero puedan suscribirse a mi canal y activar las notificaciones Vamos con la intro para disfrutar de este primer video Pues bueno, quise hacer este video un poco diferente a los demás Siempre veo aquí en YouTube que hacen 50 cosas sobre mí o 20 cosas cuando inician un canal, ¿no? Pero yo quiero que me vayan conociendo en el proceso Y decidí subir esta montaña porque aparte de que me encanta, para que conozcan un poco de dónde soy Bueno, ese soy yo, soy un poco gordito y barbudito, pero buena onda Yo sé que nos vamos a llevar bien, aquí me perdía, no sabía para dónde era el camino Pero creo que de eso se trata la vida, de no saber para dónde poder irte Pero saber hasta dónde querés llegar y cumplirlo y lograrlo Y por eso hice este video así, para demostrarle a ustedes que cada cosa que te propongas hacer en la vida lo podés lograr Llegué hasta arriba, estaba súper, súper cansado, estaba súper agotado Porque aparte de ser gordito, no hago mucho ejercicio Y no sabía qué hacer, no sabía cómo empezar este video Bueno, ahí estoy Y también estoy comiendo, ¿saben? Porque soy bueno cocinándome, llevé unos emparedados de pollo Que me quedaron súper rico Ya pronto les enseñaré a hacerlos también Gracias de verdad porque a las personas que me motivaron a hacer este canal A crear estos videos Y porque quiero decirles que todo lo que soñé en la vida lo podés lograr Siempre y cuando te lo propongas Siempre y cuando en realidad lo hagas con amor Dios existe, Dios está con nosotros Él es bueno, el amor existe, el amor es bueno Y amémonos, querámonos nosotros mismos Y todo lo que decidamos hacer y emprender Lo vamos a alcanzar con amor y dedicación Espero que nuestra familia crezca Y podamos entendernos, que se identifiquen conmigo No tengo nada planeado ni nada escrito Solo ser yo y ustedes Un beso